Comás, Judí y en la ciudad de Juticalpa continúa la distribución de raciones de alimento. Hacemos un enlace en directo con nuestro compañero Roberto Oliveira. Buenos días. Así es, muy buenos días compañeras en los estudios principales. Y es que ha comenzado esta segunda ronda de entrega de alimentos por parte de la comisión nombrada de Honduras Solidaria. Ya se está terminando el embalaje de los mismos para ser entregados ya en las próximas horas o en los próximos días. Escuchamos en estos momentos al coordinador de esta comisión y también al alcalde municipal de Univerto, Madrid. Como comisión de solidaridad hemos iniciado este trabajo que es bastante arduo, pero gracias a la compañía de todos los integrantes de la comisión hemos realizado prácticamente con éxito la compra del producto de los 6.164.500 lempiras que depositó el gobierno a las orcas municipales. Hemos iniciado el embalaje y tenemos planificado y posiblemente esta misma semana iniciemos ya con la entrega especialmente en el área rural de la bolsa de alimentos a los diferentes hogares que más necesitan. Hay todo un contingente humano aquí trabajando en el embalaje también para ir avanzando. Creo que estamos trabajando a pasos rápidos realmente y por muy tarde la otra semana nosotros ya empezamos la distribución de los mismos alimentos. Bueno, yo creo que han sido más efectivos en esta ocasión porque recuérdate que es la misma comisión. Entonces muchos de los errores que cometimos en la primera se han subsanado, se han mejorado y hoy yo creo que la capacidad de compra ha sido extraordinaria. O sea, ya el mecanismo ya se había aprendido y hoy está siendo más efectivo. La vez anterior nos tardamos casi 20 días para comprar y hoy lo hemos hecho como en 3, 4 días. La comisión está conformada por el CODEM, también Cámara de Comercio, líderes políticos de este municipio de Juticalpa y también el FONAC y la Mesa de Incidencia de Gestión de Riesgo y hay veedores de todas las índoles en esta comisión para la repartición que sería la segunda en este municipio de Juticalpa. Esperemos de que estos alimentos lleguen a las personas que más lo necesiten en esta crisis que atraviesa nuestro país Honduras. Es la información a esta hora de la mañana. Compañera, regreso con ustedes. Buenos días. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Roberto Oliveira. Continuamos con más. Precisamente, Kimberly, el COVID-19 no mira ni no escatima en contagiar a todas las personas de los estratos sociales, sexo y también ocupación, enfermeras, médicos, militares.